El Calamaría Barcelona está situado en el centro de Barcelona, junto a la Rambla de Cataluña, y ofrece habitaciones en un apartamento elegante con conexión wifi gratonita y aire acondicionado. Las habitaciones presentan una decoración moderna con techos altos y disponen de televisión de pantalla plana y baño privado con ducha. Algunas de ellas también incluyen una bañera. El establecimiento sirve un desayuno buffet y cuenta con solarium amplio de madera, jardín, zona cubierta con mesa de comedor, salón común grande y bar con bebidas y aperitivos. El Bed y Breakfast se encuentra a solo 5 minutos a pie del edificio de la Pedrera de Gaudí, en una zona con muchos bares y restaurantes, a 300 metros de la estación de Metro Diagonal y a dos paradas de Metro de la Plaza Cataluña. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com